¡Hola amigos! En este video les voy a mostrar la skin de Jeans Michi Guerrera prestigiosa. Para comenzar, escucharemos su grito de guerra. Quizás deberíamos sentar cabeza y tener una vida tranquila. ¿En serio? Estaba seguro de algún día... ¡Ja, ja! ¡No! ¡Serás una máquina de guerra para siempre! Creo que tu arma blanca se va a ensuciar cuando vea mi arma de fuego. ¡Ja, ja! Su baile. Su risa. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Y su retirada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Con su ataque básico Y sus habilidades Su ataque básico Tienes 3 segundos para ya La Q La W La E Solte Estoy tratando de que me importe Para finalizar Su muerte Bueno amigos Aquí llegamos al final del video Si desean pueden suscribirse al canal Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil